Saludos, algo inédito de un servidor llamado Esperanza. No sé lo que estará haciendo mi mamá, porque no la he podido conquistar. Yo te espero los años que tú prefieras, hasta que tú me quieras y me digas que sí. No sé por qué me quedé tan pegado a ti, porque cuando te miro me haces sonreír. Tus ojitos, los más lindos de este mundo, tus abrazos muy profundos, yo solo te quiero a ti. Y ojalá un día tú me quieras a mí como yo te quiero a ti. Yo sé que ahorita tú no me haces caso, morenita linda no me hagas sufrir. Y ojalá un día yo te pueda comprar todo lo que tú querías y llenar mi alma de alegría. Con mis fantasías y con mi amor. Kilómetros caminaré yo por ti, a ir a ver a la que me haces sonreír. Tu sonrisa, lo más bello de este mundo, tus abrazos muy profundos, yo solo te quiero a ti. Y cuando llegue el día, tú me vas a ayudar a curar las heridas, con palabras y con tus caricias, tu linda sonrisa y todo tu amor. Y cuando llegue el día, yo te voy a cuidar y llenarte de alegría. Y dejar que solo la muerte o la mala suerte sea nuestra despedida.